I do what he needs me to do. En la vida a veces pensamos y vemos la discapacidad. We see disabilities around us all the time. Pero ya que han conocido a Tony, saben que él no es discapacitado. No tiene manos, pero usa sus pies como manos. Dios nos da lo que necesitamos para la salvación. A Tony le dio un don muy grande. The Lord gave Tony a very awesome gift. Because he kept his hands in heaven, porque él escopió quedarse con las manos de Tony en el cielo. Y de ahí, él nos enseña, por Tony, que lo imposible es posible. That the impossible is possible through the Holy Spirit. Y como este, ustedes sabemos que el Espíritu Santo, we know that the Holy Spirit comes y vive dentro de nosotros como el aire, like the air. Nos olvidamos, we forget, y empezamos a no creer. Pero en este altar, en este altar, y en la camilla de esta iglesia, el cielo toca la tierra. Cada vez que hay una misa, hay que acordarnos, recordarnos que de verdad, existe el Señor. Pero también tenemos que vivir con el reconocimiento que nos hizo. En su imagen, eso quiere decir, que cada uno de nosotros tenemos una parte, que es de él, que es de él, que es de él. Y a veces tenemos que levantarlo. We have to wake him up sometimes, in us. Oremos, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Señor, te amo gracias por esta noche. Y hay muchos aquí que me llegaron buscando esperanza. El perdón, la sanación, y solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, can help us carry the cross that we must bear. Señor, I want to lift them, quiero recordar por Chester, y por Siena, y por Marie, y por tantos que sufren, como los que están aquí. Y con su Espíritu, Señor, con el aliento de tu Espíritu, como los das, los regalos, de la esperanza, del perdón. Señor, come, Holy Spirit, come, be with us, open our eyes and our hearts, forgive us when we fall. Señor, I'm home. Señor, te pedimos todo esto, que lo pedimos por nuestras familias, por todo lo que nos das, que no nos olvidemos, que solo tenemos que abrir los corazones y los ojos, y verlo. Y pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Esta noche hay tres maneras. There's three ways you can help us. La primera en lo que acabamos de hacer, lo que estamos haciendo, es orar. Pray. Don't forget. Pray. The Holy Spirit won't come, sino lo invitan. El Espíritu Santo no viene, sino lo invitan. So, oremos. So, oremos. Dos preguntas. Maneras que nos pueden ayudar. It's a commercial. Si le gustó la música, ahí está la música, las t-shirts, los libros. Tienen otras cosas. Hay comida. Apóyeme de esa manera. Y la tercera, de la coleta, la ofrenda. Así veis que muchos escogieron un buen niño. No sé por qué, saberlo. Pero queremos seguir este tipo de venta. Queremos apoyar esta parroquia. Y les pedimos que nos ayuden. We ask you to help us. No importa la cantidad. Y si no pueden, por lo. Pero en este momento pido que pasen las canastas. Y si quieren escribir un cheque. St. James. Y dicen que el número último que escuchan es el que da. Solicitamos 1-0-0-0-0-0-0. Ese cheque, si por favor me lo hace José Belén. Perdón, ven, se aquí se nos va. Whatever you can give, thank you. Y ahorita que vamos a hacer la coleta, ahorita que están pasando las canastas, sigamos orando y cantando con mi hermano. Y esa voz, y esa música también.